Tengo que... Yo, yo También, sabe que otro también Por si... Cualquier cosa Al que tenga ahí Si no, no hay problema No importa Aquí estamos Tal vez De cualquiera. De los glitches no, del jugador gordo no, pero solamente lo prohibido es el pantalón de portero. Ok, ok, ok. Ellos juegan con... si es la alineación verdadera... 4, 2, 3, 1... Ah, si, The All-Stars. ¿Ya lo ha quitado? Ok. Sí, sí, sí. Nos fuimos, nos fuimos. Eh, jugando con... jugando con Danny, por eso, ah. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Eso, yo me encargo, yo me encargo. Sí, sí, sí. Ustedes nomás aguanten atrás. Y nos marquen dos contra uno, por favor. Agarra a su hombre. Vamos, vamos muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fernando Palomo y Mario Kempe saludándolos en vivo, como siempre. Ahora desde este brillante Wanda Metropolitano. Presión alta, presión alta, muchachos. Vamos, no se olviden. Hoy uno piensa que va a ser uno de esos partidos sensacionales. Donde la gente va a salir lleno de haber visto buen fútbol. Ey, este... Caos. No nos salga tanto, ah. Uy, marica. Vamos, muchachos, vamos. Y lo aprovecho. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Si sube la banda a usted ahí, apóyase con el MSO. Siempre. Vamos, vamos a ir a la línea. Voy, voy. Vale. Ese es suyo. ¿Qué es? El otro no marque. El otro marca el de en medio. Eso. Bueno. Al pase peluchín. Pas. Eso. Cierra ahí, cierra ahí. Presión alta. Nos fuimos. Sígalo, sígalo, sígalo. Buena. Corto. Corto. Corto, X. O... Uy, marica. Se fue. Muy buena, muy buena. Apóyate, Lee. Apóyate. Y sigue con la pelota. Y sigue con la pelota. También medio, medio ahí. Vaya. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí se viene el cinto. Tajo. Enorme la recuperación del balón. Vaya, estás ahí. Vaya, vaya, vaya. Presión ahí. Presión ahí. Presión ahí. Uy, buena. Uy, nos fuimos. Bueno, buena ahí. Presión ahí. Uno solo, uno solo. El otro sigue detrás. Eso. Acá en medio... Azul. ¿Quién es? El Fersho, ¿eh? Otato. Está acá. Ayúdalo ahí. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Feo. Uy. Él la perdió. Cuidado ahí. Buena. Venga. Siga, siga, siga. Uy. Buena ahí, buena ahí, Mac. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Un poquito más seguro ahí. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Vaya, vaya. Uff. Uno solo, uno solo, por favor. Uno solo. Uno solo, uno solo. Agarra el pase. Agarra el pase. Agarra el pase. Buena leque. Marca uno, marca uno. Bueno. Bueno ahí. Va, muchachos, vamos. Un poquito más rápido, ¿eh? Vamos. Sí, sí, sí. Juega el polimela. Se asustó nomás por la presión del defensor. Pues ahí. Cambia si puede. Bueno ahí. Uy. Se les está escapando. Se les está escapando. Uno solo, uno solo, uno solo. Bueno, vámonos. Feo. Vaya atajo, vaya. Vaya. Ay, marica. Es muy lento, sorry. Tierra ahí. No. Bueno, bueno. Vamos por el medio, muchachos. Vamos por el medio. Vamos por el medio. Uy. Bueno ahí, bueno ahí. Uy. Buena, buena. Ahorita caen. No pueden terminar el gol. Como vencen nomás. Ahí van las pelotas en el área. Vamos. ¿Estás bajo la ayuda? Uy, qué buena. Se cruza bien para tapar la pelota. Lateral en ataque. Feo, a la esquina. Buena ahí. De que puede mandar el centro, puede, pero... Uy. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Casi, casi, casi. Tengo que levantar la pelota y reventarla para el lateral. Han llegado muy bien a cada uno de la pelota. Vamos, vamos ahí. Se da rey, uno solo. Uy. Buena, Leque. Buena. Y en esta jugada ni fun y va. Nos jugamos, nos jugamos. Ya está. Uy. Por abajo, por abajo. Presión ahí, presión ahí. Ahí va el Daniel, ahí va el Daniel. Se ha cortado la pelota. Ahí, güey. Cierre, Mac, cierre, cierre, cierre. Cierre, Mac. Uno, uno, uno. Uno solo. El otro al pase. Ahí, güey. Ahí, güey. Buena. Se fue, se fue de tajo. Tiempo agregado el compromiso. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo habrá saque de manos. Teton. Se fue de tajo. Se fue de tajo. Uy. Bueno, bueno. Ahorita cae mucho. Ahorita cae. Que se termine el partido en sus primeros. 45-2. Feliz. Los prácticos. Los prácticos. Meェs. Mucho junto. Fitt. Quiero. Quem sabriche. P missed. Deo. Ho головando. Pien. Die. Med the 조금. Ja' Los prácticos. La salud. ¿Quién? Kevin, 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 Kevin Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Ha hecho un pequeño sombre? ¿Agenes están grabando self? Claro, vamos a grabar системas Manda, manda, manda Uy, buena Dale el glitchway con el bombeadita Uy Vaya, vaya, vaya Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro Agarre uno, agarre uno, mire Vaya Vaya ahí Salió, salió, salió ahí Uy, marica, fuera del lugar Tierra, vamos medio por abajo Vaya Vaya, presiona, presiona, presiona Llega, presiona, lo bolsa Vaya ahí Siga, siga, siga ahí La presión en el otro, el pase, el pase, llega el pase Nada de eso, va a andar comprando el árbitro Siga, siga Claro, y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Mancilla Vamos ahí Una cantidad de pases enorme El arquero de rebote Uno, 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 uno ahí, uno ahí, uno solo Vaya acá Voy a atajar Uff Presiona ahí, presiona ahí Reed Kelly El fuego que se abre para encontrar espacios por adentro Valor interceptado, han completado la jugada Siga, siga Ahí se viene, lo va a tener Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota Esto puede terminar en gol Ay, marica Se saca la pelota de encima Venga, 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 venga Venga Corta bien esa pelota Se quita el balón de encima Liberándose de presión Uno ahí Ojo que este tiene potencial Y ahí busca este equipo darle Cuidado a la transición Decide reventar la pelota Toque, toque, toque Lo ganó, lo ganó, lo ganó Vaya ahí Ahí, adióslo Marica Marica Presiona, presiona, presiona ahí Uno, uno solo Buena Agarra el pase uno y el otro la presiona ahí Buena Y con elegancia revienta la pelota Vamos muchachos, vamos, si se puede Sigue bajando la pelota pegadita al pie Vamos Mario, decime que no dan ganas de gritar y alentar como lo están haciendo desde la tribuna Venga Cómo no te van a dar ganas si es una alegría desbordada ya De un punto que está loco para que termine el partido Ojo que se viene a la contra Cuidado que puede terminar en contra Siga, 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 no se quede Y la pelota amarita le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Agreed Agarre ahí, presiona ahí, presiona ahí en medio Esa pelota ha salido al lateral Vamos, nos fuimos Mira Uy, marica Roja Vaya Uy Pégale Uy, marica Según eso fue el tiro mío Vamos muchachos, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Uno ahí, uno solo Bueno, pero en detrás de la línea Hay chance Ahí llegó a la pelota y va directo al orto Ahí está Gol 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 La única vera noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar ¿Será que se viene el gol ahora? No García Y pensar que imaginábamos un partido parejo, Mario Sí Nos han engañado No solamente a nosotros También al público Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos Regalado el balón Yo no sé a mí que me lo muestren otra vez Pero fuera de juego, no sé No El árbitro que marca el final del partido Y ahí está, termina el partido Y con derrota han decepcionado a muchos, Mario Ahora vende el tiempo del análisis ¿De qué se puede llevar este resultado? Y si Ahora vende el tiempo Tres Un most Miz Es Una pintura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Gracias! 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 No! Estamos libres en la segunda fecha ¡Ya grabó todo lo de la liga! Dale No, no, quedemos, quedemos Quedemos, seguimos ¡Gracias! 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 Vaya bien Buena Feo, feo, feo Ah, marica, que pase más feo Cierra ahí, cierra ahí No es nada Vaya feo, vaya ahí Buena Lo mataron Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro que era O la acera Uff Se viene el saque de manos Llega cortando bien y recupera Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Ahí está la presión Terminamos, terminamos, terminamos Uff Era buena la intención, pero les cortan el balón Y el rival que responde bien Otra buena pelota Este chico está iluminado Ha recuperado ya la pelota para su equipo ¿Será que se viene el gol ahora? Hay peligro en el pase Uno solo, uno solo Ahí Interceptando el pase Póntala, póntala, póntala Uy Pero la pelota del área Pero es dominada Por el rival con tranquilidad Herrera Dembele Valor interceptado No ha completado la jugada Uno ahí Buena Esa pelota es buena, cuidado Le acaban de sacar la pelota El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte Uno a cero Y la diferencia Mario es ese gol que llegó tan temprano en el partido Qué lindo que es Marcano Y la diferencia Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores, queremos ver más goles Herrera George Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio Fácil recuperación del balón Buscando salida desde su terreno y bajo presión Ay madre Era para el feo y salió para allá Bueno Marc Fercho, fercho, fercho Ha estado espectacular recuperando la pelota Blas en el marcador Uno para cada uno Llega bien y lo puede hacer Llega bien y lo puede hacer Cómo se van juntando con la pelota Tocando de un lado a otro Es que lo mueven Es un rondo maravilloso Si lo clave lo manda Qué gran entrada Pero esto sigue Se ve escapar por la línea de cal Buena percha Regalado el balón La violada Ay, pero por qué Le queda todavía media hora El compromiso Cuidado que se quita un posible contraataque Y dale, y dale Conseguir con la aguanta Y siguen Ahí se le fue la moncha No se hagan bolas No se hagan bolas No se hagan bolas Herrera Gol, si puede ser Ahí está, ahí está Lo puede poner adelante Gol Lo mejor de este equipo Lo tenían desde el buen camarito Lo tenían reservado Guardadito ahí el entrador Lo hizo entrar Y a festejar Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Llega cortando Viene y recupera Buena marca Esto es abrir Y cerrar los ojos Y no te das cuenta De lo que ha pasado Qué poquito le duró La alegría del gol Se duró menos Los laureles Para un partido Como el que estamos viendo Un gol maravilloso Como este Vaya, vaya, vaya Y llegaron a apurar Este jugador Presione, presione Buena Cuidado que puede terminar En gol Decide reventar La pelota Ahí se va Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Colorín colorado El ataque se ha acabado Van ahí Ahí va Habilitado Para definir Sin problemas El balón Por el arquero Caminando Llego a esa pelota Otra buena pelota Este chico está iluminado Ahí va Ahí va La pelota En el área Le acaban De sacar La pelota Si fuera Por la afición Este bate Ya se hubiera No No Bueno Bueno Fale y bueno con la de palo feo con la de palo yo creo que el arquero lo engaño en su propio compañero esa pelota en el si es que esta alineación es nueva no teníamos bueno la formación bueno se está viviendo un momento impresionante bueno reconoce que le queda poco al partido esos pelotes para el arquero y buena y llego a la pelota y le costo mucho bueno muchas expectativas por este lateral en zona de peligro por eso lo tienen en este defensa y atrás bárbaro para cortar percha buena fue atrás fue atrás uy uy que falta uno ahí uno ahí uno buena ahí buena ahí buena ahí ay que fue desde ahí será peligroso hay tiro libre Fernando no estás saliendo a goles el alto leque 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 el palo bueno fuera vamos vamos buena buena línea 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 por la izquierda sol ya no ya no ya no hay juego buena Así llegamos al final del partido Hay distintas formas Para jugar el fútbol No solo es tener el balón Sino saber qué hacer con él Y sacarle el mejor provecho posible Y vaya si lo consiguieron ¡Suscríbete al canal!